El Senado de Argentina rechazó con 38 votos en contra y 31 a favor la legislación del aborto que la Cámara de Diputados había aprobado y que representó un avance histórico para el movimiento feminista en este país. Después de 16 horas de una sesión que comenzó el miércoles y concluyó el jueves 8 de agosto, los legisladores dieron marcha atrás con un proyecto que comenzó a discutirse en el Congreso hace cuatro meses y que ahora solo podrá volver a ser debatido a nivel parlamentario hasta el próximo año. El pasado 13 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la ley que permitía la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, o después de ese plazo, pero solo ante el peligro de la madre y por enfermedad incurable del feto. La ley debía ser ratificada o rechazada por el Senado, que tradicionalmente es un órgano legislativo más conservador, pero en el camino entre ambas cámaras, la discusión se tornó más áspera y quedó marcada por las presiones de las iglesias católicas y evangélicas a los senadores. A pesar de su duración y de que terminó hasta la madrugada, el debate concitó tanto interés social que fue seguido por decenas de miles de personas en YouTube durante todo el día y copó las tendencias de Twitter. De manera simultánea, hubo movilizaciones en 71 ciudades de 35 países en los que predominó el pañuelo verde que se transformó en un símbolo de la lucha por el aborto legal y que produjo un efecto contagio en el resto de América Latina. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.